Bueno, bienvenidos a todos los asistentes. Para mí es obviamente un gran placer participar en este simposio relativo a la exposición y también que se celebren circunstancias que, como sabemos, por el momento político, resulta muy complicado proponer novedades presupuestarias, por así decirlo. Soy consciente de las dificultades que ello ha conllevado y por eso quiero agradecer particularmente el esfuerzo que se ha realizado para la celebración de este simposio. Obviamente quiero agradecer también a la institución, a Patrimonio Nacional, el esfuerzo que ha realizado para llevar a cabo esta investigación, tanto desde, como ya le dije en su momento, desde la persona que se encuentra en el señor presidente, el señor Pérez de Armiñán, como la gerente Elisa Pastor y, sobre todo, don José Luis Díez, que es quien me ha encomendado este trabajo, un poco a raíz de la obra de Guido Rení, entre otras obras que pude dar a conocer, y que ha depositado, creo, una confianza, no sé si desmedida, a la que espero haber respondido en la medida de lo posible. También quiero precisarlo porque Manuel Amena, perdón, Manuel Amena antes se había comentado que era un trabajo casi en solitario, pero obviamente no es así. Ha habido una serie de autores, de coautores, algunos de los cuales están aquí presentes, tanto de los ensayos como de las fichas, todos ellos personas de reconocido prestigio internacional y auténticos especialistas. En el Seixento italiano, que es un periodo que en España suscitó mucho interés en un momento dado, y ahí acabé ligar, por encima de todo, la tesis de Alfonso Emilio Pérez Sánchez, como es sabido, una tesis pionera, publicada en este volumen sobre la pintura barroca italiana en España, y que a veces es criticada, yo creo que de manera un tanto injusta, porque les puedo garantizar que los conocimientos que había sobre el Seixento italiano en 1960 y los que hay ahora, son muy diferentes, comenzando sobre todo por el acceso a toda esta cultura de la imagen que podemos manejar en la actualidad, a veces simplemente buscando por internet. Esta investigación que hemos realizado, obviamente no es una investigación definitiva, y la exposición y el catálogo al que ha dado lugar, es creo, al menos, o espero, será el deseo, que fuera un punto de partida para afrontar el estudio de las colecciones del Seixento en patrimonio nacional. El patrimonio nacional, como saben, tiene unas colecciones enormes, yo he sido consciente en este momento, al trabajar aquí para visitar los reales sitios, como se señalaba antes, las dificultades que se tiene para visitar los reales sitios, a veces por razones de respeto a los conventos, saben que hay monasterios de clausura, o espacios también que cumplen una función política, una función de representación, tal y como está explicado, precisamente, en los Estatutos de Patrimonio Nacional. La selección de 72 obras se hizo con un criterio, en primer lugar, y aunque pueda sonar un criterio escasamente científico, por su calidad, por su calidad estética también, aunque para gustos los colores, obviamente, pero también por su importancia histórica, que a menudo, no siempre, pero a menudo va ligada a su calidad estética. Desgraciadamente, el trabajo se ha desarrollado en un periodo de tiempo que ha impedido realizar un trabajo de archivo como hubiera sido deseable. Cualquiera que se dedique al mundo de los archivos sabe el tiempo que lleva a veces dar con la clave o con la procedencia de alguna obra, y esto es una laguna que a mí particularmente me da mucha rabia, pero que espero, precisamente, que la puesta en valor, este conocimiento que se ha dado de estas obras, sirva para que otros historiadores puedan, a lo mejor, relacionar las obras con los documentos ya existentes. Hay que tener en cuenta que estas obras, como se ha señalado antes, se encontrarán, en algunos casos, en un estado de conservación que no era el más idóneo, y en ese sentido, quiero recalcarlo todavía, se ha hecho una campaña de restauración extraordinaria por cantidad y por calidad. Ha mencionado el señor Díez antes la presencia de 40 o 42 restauradores para restaurar cuadros, a veces cuya labor de restauración era complicada, pero también, y no es cosa baladí, las dimensiones de los cuadros exigían también un esfuerzo muy importante. Veremos, creo, algún ejemplo. Como punto de partida, tomé la base de datos Goya de la institución, que se puede consultar de acceso público, sea en la sala del archivo, aquí cerca, hay dos terminales, o en estas dos que pueden ustedes ver a mi espalda. Una información que arroja la información básica sobre las obras, realmente con su ubicación, y con una imagen de la misma más o menos actualizada. Tienen que tener en cuenta que creo que hay prácticamente 100.000 piezas en patrimonio nacional y que resulta complicadísimo. Simplemente la labor de inventariar todo este material. Quiero agradecer, obviamente, al Departamento de Conservación, también, toda la ayuda que se me ha prestado, todos los conservadores y subalternos que me han flanqueado el acceso a los reales sitios. Muy complicado, insisto, es bastante complicado en muchas ocasiones. Y, obviamente, también quiero agradecer a los diferentes autores que han participado en el catálogo, autores de los ensayos, algunos de los cuales están aquí, todos, perdón, están aquí presentes, y también de las fichas que han sido encargadas a historiadores muy variados. En particular, me gustaría agradecer a Manuela Mena porque, cuando he tenido algunas dudas, he recurrido generalmente a ella, que, sin duda, Manuela sabe de todo y es un poco apabullante, como lo es también el hecho de que yo tengo que hablar ahora, después de ella, y sospecho que mi ponencia va a ser bastante más árida que la suya, porque Manuela sabe de Goya, sabe de Bacon, sabe de lo que es Etercie, claramente. Y, como hemos visto en la anterior conferencia, sobre todo tiene una capacidad para deducir cosas a partir de la imagen. No se limita solo a un análisis puramente formal de la imagen que es algo que es lo que yo creo que debería ser el verdadero formalismo o el análisis estilístico de una obra. Un análisis que ha sido fundamental en este catálogo y esta exposición, cuyo propósito humilde, pero que también ha requerido mucho trabajo, era ni más ni menos que saber qué es lo que había exactamente, o en la medida de lo posible, del Seicento italiano en las colecciones de patrimonio nacional. Ustedes han visto en el catálogo 72 fichas de obras, otras obras reproducidas en mi ensayo y en el resto de los colaboradores. Veremos algunas nuevas también hoy aquí. Pero, obviamente, no se trata solo de 72 100 obras del Seicento las que se encuentran en patrimonio nacional. Es una labor bastante ingente. En mi caso, creo que es importante saber quién ha hecho una obra en primer lugar. Como comentaba antes el señor Diez, creo que es importante. Los discursos de historia de la cultura me parecen muy adecuados, sobre todo si están bien fundamentados, pero como hemos comprobado en más de una ocasión, a veces el discurso diverge o se adapta, mejor dicho, al autor de la pintura, presunto o no. Yo creo que hay que trabajar en los archivos, hay que conocer la historia del arte, hay que saber interpretar la iconología, hay que saber ver la obra de arte, y creo que nos ha dado una lección ahora mismo Manuel Amena, e interpretarla, no limitarnos solo a repetir mecánicamente supuestos parangones. Esto es algo que quizá ha servido para criticar muy abiertamente toda que ha sido un análisis estilístico de las obras, puramente estilístico. En mi opinión, creo que es obvio, es necesario, la historia del arte es una disciplina que abarca muchas otras disciplinas y obviamente es necesario manejar todas ellas. En este caso, hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho por todos los autores como un esfuerzo fundamentalmente catalográfico, que era la primera impresión, saber qué es lo que hay en patrimonio nacional. Y creo que el resultado de la exposición, como se ha mencionado, ninguna otra institución en el mundo, salvo patrimonio nacional, puede obrecer obras y obras maestras de Verázquez, de Rivera, de Huercino, de Caravaggio y de Guido Reni. Si ustedes piensan, no encontrarán ninguna otra institución que pueda reunir, ni siquiera el Metropolitan, el Louvre, obras de todos los artistas y también de Bernini, perdón, por supuesto, en una sola exposición, solo y exclusivamente con sus propios fondos. Esto es algo realmente excepcional. Una de las cuestiones que salta a la vista cuando se abre el catálogo es obviamente el predominio de la pintura napolitana, la importancia de la pintura napolitana de la que se ocupará el señor Porzio, entre otros autores, también Mauro Vincenzo Fontana y en algún caso menor también yo. Obviamente es un reflejo de los dos siglos de, diré gobierno, no dominación, para no ofender a alguno de los napolitanos que se encuentran en esta sala del reino de Nápoles. Sin embargo, hay unas ausencias muy notables, hago mención a alguna de ellas en el ensayo y es el hecho de la ausencia de la pintura milanesa, representada solo con una obra, una obra importante, del sobrino de Giulio César de Procaccini, Hércule Procaccini, pero que, como ocurre también en el Museo del Prado, buena parte de las adquisiciones de obras milanesas, de sobre todo Giulio César de Procaccini, pensando Daniela Crespi, han sido adquiridas relativamente recientemente y sorprendidamente no encontramos muchas obras milanesas en la colección real. En este caso, en Patrimonio Nacional, en el Monasterio del Escorial, se encuentra una obra que ya Pérez Sánchez en su tesis pionera en 1965 atribuyó a Morazzone, pero que, en la base de datos, sigue atribuyendo a Daniela Crespi, que es una atribución razonable porque son pintores que pueden colimar en buena medida, probablemente en función del peso de Poleró. Poleró describe, ya mediados del siglo XIX, esta pintura que estamos viendo, en la que vemos también un San Pedro arrepentido junto a un Cristo como un varón de Dolores, la atribuye a Daniela Crespi. El reciente catálogo del pintor, realizado por Stoppa, no recoge la pintura y me ha parecido interesante destacarla porque es realmente sorprendente que haya tan poca pintura milanesa en España en las colecciones reales en general, sea en el Museo del Prado que en Patrimonio Nacional, después de dos siglos de gobierno en el milanesado. También va a Segoda, en su libro sobre el escorial, utilísimo, atribuye la obra a Morazzone siguiendo un parecer de Sergio Marinelli que es un buen conocedor de la pintura lombarda y simplemente pongo un par de términos de comparación para que, en mi opinión, quede claro y quede recalcado esta obra que no es una obra maestra de Morazzone pero que al menos especifica y explica el eco, el escaso eco de la pintura milanesa en las colecciones españolas. una cuestión que parece que está siendo abordada sobre todo en el caso de Giulio César de Procaccini por la historiadora Odette Albo. Como pueden ver la anatomía del Cristo incluso su cabellera muy característica en el caso de Morazzone creo que se puede comparar perfectamente con esta coronación de espinas en la fundación Longhi. pueden ver aquí el detalle la foto no es muy buena pero es creo suficientemente indicativa y lo mismo cabe decir de este Cristo acompañado por los sallones que se encuentra en el Museo Ponce de Puerto Rico en el que sobre todo la figura de San Pedro supongo que San Pedro quien está acompañando la figura de Cristo que ven a la derecha de perfil representa unos rasgos muy característicos del artista en cuestión. Otra de las grandes ausencias sin duda es la pintura genovesa no deja de ser sorprendente se han hecho trabajos todos conocidos el trabajo coordinado por Colomer sobre las relaciones entre España y Génova y el propio Pérez Sánchez o si buscamos la base de datos la excelente base de datos utilísima del Museo del Prado nos hacemos cargo de que no se puede decir que haya precisamente una gran representación de la pintura genovesa en España a pesar de la presencia de muchos comerciantes genoveses implantados y cortesanos en la corte española y sacó a colación esta pintura que sinceramente no se si se puede atribuir a Luca Cambiaso que he podido ver en la casita de Nazaret un sitio muy sugestivo en el monasterio de las Descalzas Reales y que se encuentra desgraciadamente en mal estado creo y lanzo aquí la imitación para restaurar esta pintura que figuraba como anónimo fechada a finales del siglo XVI correctamente y que ya Ruiz Alcón María Teresa Ruiz Alcón había atribuido en su momento a un artista que como ella señalaba parecía más un escultor que un pintor algo que casa perfectamente con la cultura cambiasesca de Granelo y de sus discípulos Tabaron incluido en el monasterio del Escorial a finales e inicios del siglo XVII con la importancia que tuvo además para el desarrollo como saben o el nacimiento del barroco de la pintura barroca en España estamos viendo una versión que se encuentra en Rhode Island de Luca Cambiaso prácticamente un tema idéntico con la variación de Todos los Ángeles y en una composición que tuvo cierto eco hay más copias como la que estamos viendo a la derecha atribuida a Cambiaso de manera quizá un tanto exagerada sabemos que Cambiaso trabaja finalmente en España en un estudio cada vez más sintético y geometrizante pero quizá es un poco excesivamente tétrica en su ejecución creo que es una obra que convendría estudiar es una obra que desgraciadamente la fotografía que les ofrezco no da idea de la calidad es una obra de gran calidad no da idea de la calidad y la monumentalidad que transmite y que desde luego se podría situar en el entorno de Cambiaso probablemente la clave para interpretar el autor de esta obra sea la figura esta figura del ángel que ya un poco sobrepasa los modelos cambiasescos y creo incluso que podría avanzar hasta el siglo hasta muy inicio del siglo XVII comentaba antes la ausencia o la poca presencia de pintura genovesa en el Museo del Prado hay ejemplos extraordinarios uno de ellos es el cuadro de Asereto como es sabido el gran cuadro de Asereto y ya atribuido desde tiempos de Pérez Sánchez a Pietro de la Vecchia una atribución que resulta lógica hay que pensar también el estado de los cuadros esta pintura con una carga grotesca muy marcada que bueno explica perfectamente que se pudiera considerar obra de Pietro de la Vecchia cuando es un pintor que solo recientemente en los últimos 15-20 años ha sido estudiado o catalogado con rigor creo sin embargo que es una obra claramente del ámbito de Joaquín Asereto una copia diría como pueden ver por la imagen la calidad de la obra no es particularmente destacable puedo entender que puede aparecer un criterio si quieren simplón pero yo creo que la calidad de la obra aunque parezca muy obvio generalmente dice rápidamente si la obra es un producto del maestro o de su taller y así que aquí hay una serie de connotaciones románticas en cuanto a la divinización del artista o su capacidad para crear obras maestras y sabemos que las circunstancias eran mucho más prosaicas y que los artistas tienen que responder a desencargos enormes en este caso la calidad habla por sí sola vemos a la izquierda una obra que se ha atribuido a un seguidor de Asereto hay dos publicaciones por una parte de Ana Orlando que lo considera obra del maestro de Onchina un seguidor de Asereto no voy a entrar en estos detalles un poco farragosos de por qué se atribuye a un seguidor pero desde luego sea el maestro de Onchina que el maestro de San Giacomo son considerados los dos seguidores de Asereto más importantes Asereto tenía un amplísimo taller y parece que estos dos maestros que he citado todavía por identificar también tenían un taller de importantes dimensiones el maestro de San Giacomo se ha considerado incluso que pudiera ser el hermano de Asereto Giuseppe Giuseppe Asereto la comparación con la obra de la colección que el Iker que había salido a subasta con anterioridad bueno creo que salta a la vista que tiene una calidad muy superior a la obra del Museo del Prado donde vemos unos rasgos caricaturales caricaturescos es típico cuando alguien no muy no muy capaz imita al maestro o a otro o a otro artista en cualquier caso la obra creo que tiene su interés una representación de un interés en la cultura genovesa en España por lo que respecta a la procedencia tengo que decir lo he dejado de lado antes que la obra de esa piedad que hemos visto que cambia sesca aparece ya en el inventario de Carlos II en el palacio de Retiro con el número 482 y una descripción de unas dimensiones que por apenas 10-12 centímetros coinciden casan perfectamente con las dimensiones de la obra que estaba valorada en 15 doblones estamos viendo una imagen que se conserva del IPH del archivo Moreno no se puede precisar como saben cuando fue realizada la fotografía generalmente siempre se coloca en la primera mitad de siglo probablemente es una fotografía hecha antes de la guerra civil y probablemente la obra desapareció durante la guerra civil es posible no tengo ningún elemento para decirlo es una obra que figura como anónima en la colección del anticuario de Juan Lafora y que claramente es una obra genovesa con carácter que recuerda mucho a la pintura de Asereto lamento que la imagen no sea muy buena y que se relaciona claramente con otra obra de un seguidor de Asereto que se ha identificado quizá con Giovanni Solaro con este martillo de San Bartolomé que tiene dimensiones aparentemente un poco más reducidas porque ignoramos donde se encuentra esta obra pero que al menos refleja una presencia de la pintura genuvesa en España desgraciadamente no sabemos de dónde procede cuando llegó ni dónde estaba creo que todavía queda mucho por hacer en el estudio del Seixento como es normal y sobre todo en los casos quizá menos la pintura polonesa está más trabajada por algunos de los aquí presentes también por la historiografía italiana que decir de la pintura napolitana pero en el caso de la pintura genuvesa y milanesa en buena medida también porque parece que no hay demasiados ejemplos un ejemplo pero que sin embargo se retratará exclusivamente por lo que sabemos a la colección salamanca al inventario de la colección salamanca es esta serie de cuatro cuadros de las que ofrezco tres ejemplos de Peirano Genovese que es un pintor genovés que muy pronto deja su ciudad natal poco conocido de las que apenas se conocen doce o trece obras dos de ellas en el Museo de Remitas y que patrimonio nacional se puede van a lograr de contar con cuatro obras muy importantes claramente forman parte de un conjunto lo formaban ya en tiempos del marqués de Salamanca con este estilo prácticamente sepechentesco tanto así que esta obra estas cuatro obras que fueron publicadas por Carmen García Frías estaban atribuidas a Margarita Caffey clásico en cuanto en este tipo de atribuciones y fechadas erróneamente hasta que la restauración permitió reconocer la fecha que se encuentra en alguna de las obras que es 1695 algo que cuadra perfectamente pues bien recientemente en comercio tal y como señale a Carmen García Frías que lo incluye en su ensayo apareció en Avalarte subasta recientemente esta pintura cuyas dimensiones coinciden con las pinturas anteriores ya sé que es un formato relativamente usual aunque es un bodegón de gran tamaño como se estilaba sobre todo a partir del último tercio del siglo del siglo XVII y que podría estar relacionada con este conjunto o podría no estarlo o proceder incluso de la colección de patrimonio nacional hay una etiqueta de la Junta de Incautación viendo la pintura en directo en la sala se veía el número 1690 el 1 no se veía bien podría pertenecer al conjunto anterior por estilo por dimensiones perfectamente y también por el hecho de que aparece con una pegatina de la Junta de Incautación que se refiere a la CNT como estamos como estamos viendo hay ejemplos si recuerdan la deliciosa miniatura de Jack Stella que se encuentra en la exposición es una obra que precisamente revisando el catálogo del IPHE el catálogo fotográfico aparece en una vitrina con varias miniaturas todas ellas proceden de la colección del Marqués de la Torre es un ejemplo de como esta miniatura fue incautada con el Marqués de la Torre y llegó después no sé muy bien por qué medios no tenido tiempo de averiguarlo a las colecciones de patrimonio nacional como está claro y como resulta claro en el catálogo y obvio para cualquier persona que se haya interesado por el sitio en España todos sabemos que las colecciones de patrimonio nacional y del Museo del Prado o viceversa igual me da son claramente complementarias algunas de las obras que están expuestas tienen su pareja su correspondencia en el Museo del Prado un ejemplo precario si están deliciosas estas deliciosas perdón deliciosas cabezas de Andrea Sacky que ha sido referido por Manuela Manuela Mena como un referente importante para Velázquez cabezas que siempre se relacionan con el neovenecianismo del que se hace eco de Andrea Sacky a partir de 1620 precisamente por el conocimiento de las famosas bacanales que había los Aldo Brandini habían traído a Roma esta idea del neovenecianismo creo que es todavía un poco vaga el hecho de que alguien pinte con una pincelada más suelta o que emplee unos colores más cálidos es un término muy vago es indudable que hay una corriente Pietro de la Cortona es un importante representante Sacky también de este neovenecianismo pero que tiene un especial interés porque como se comentaba se relacionan directamente con unas obras que se encuentran realizadas dos parejas en la National Gallery por Bernini y por el propio Sacky que como ven representa en este caso claramente al mismo modelo ¿por qué motivo esta pintura se quedó en patrimonio nacional? como pueden ver procedente de la colección Marathi es un tema que me hubiera gustado abordar pero que no es posible y creo que la colección Marathi requeriría una exposición por sí misma obviamente teniendo en cuenta las piezas de patrimonio nacional y del Museo del Prado decía perdón ¿por qué esta pieza se queda en patrimonio nacional y la otra no? la verdad es que no tenemos ninguna idea clara inicialmente uno está tentado de pensar que se responde esta elección responde a unos criterios de gusto concreto puede ser el gusto francés a principios del XIX el gusto de los directores del Museo del Prado luego uno tiene la impresión de que entonces como en ocasiones sucede incluso en la actualidad los cuadros cumplen una función a veces meramente ornamental o decorativa el tiempo pasa y su función inicial y más aún cuando como en este caso fueron adquiridos de un gran lote a los herederos de Marathi simplemente se escoge un cuadro quizá porque se encuentra en mejor estado que otro veremos un ejemplo bastante preclaro no creo aunque hay que ahondar en la cuestión que responda a un criterio de gusto definido suponiendo que haya un criterio de gusto respecto a la pintura italiana definido en las pinturas en los museos españoles en el Museo del Prado en el Museo Real a principios del siglo XIX estamos viendo dos obras de Andrea Belvedere una de las cuales a su izquierda está expuesta una obra de excelente calidad como las obras del Prado con unos marcos estilo Mengs también de gran calidad prácticamente las mismas dimensiones que la pareja del Museo del Prado la da a conocer por Pérez Sánchez y que todo indica claramente que pertenecen que pertenecen al al mismo conjunto al mismo conjunto hasta el punto de que no se ve bien la foto pero hay unos números en rojo que corresponden que coinciden son sucesivos unos a otros y de hecho el bodegón que viene a la derecha tiene su pareja en el Museo del Prado el que viene a la izquierda a su izquierda en patrimonio nacional que por razones estilísticas también claramente y por dimensiones se corresponde a este conjunto y de hecho los tres son seguramente citados los citados también por las dimensiones en el inventario de la muerte de Carlos III en 1788-89 en el Palacio del Retiro lo mismo cabe decir de estas dos obras deliciosas vemos el ejemplar a la izquierda que se encuentra en el Museo del Prado y el ejemplar a la derecha que conserva el número de inventario ligeramente borroso pero perfectamente identificable en el inventario del Palacio Real de Madrid en 1772 el hecho de que estén todos con el mismo tipo de marco hay dos ejemplares más sobre los que no voy a detener todos el marco es original solo en un caso que ha sido cortado y biselado reempleado da la impresión de que a lo mejor Carlos III en 1772 quiso hacer un conjunto hacer algo uniforme con estos bordones napolitanos de un artista al que teóricamente Lucas Giordano llamó a venir a trabajar a España en 1694 un artista muy particular también estenógrafo y dramaturgo como es sabido es un ejemplo claro de la correspondencia no ha sido muy trabajoso como pueden suponer relacionar estas obras obras de grandísima de grandísima calidad que sin embargo pues no siempre resulta fácil ver porque se encuentran a veces por ejemplo en el estupendo bodegón en el Palacio del Pardo en una zona de representación y de empleo de presidencia que no se puede de la Casa Real que no se puede visitar fácilmente vemos otro ejemplo de esta correlación esas parejas entre el Museo del Prado obras conservadas en el Museo del Prado obras en las colecciones reales es una obra como fue especificado por Uriagli fue comprada para el rey Carlos IV que yo creo que es el monarca que tenía mayor interés o que compra piezas de mayor interés en la colección real verdaderamente en la exposición hay ejemplos como el Cristo de Charles Lebrun que es una cosa de una calidad extraordinaria junto con cuatro o cinco obras más probablemente aprovechándose del periodo napoleónico en Roma durante su exilio aprovechando la esquilmación de las iglesias del patrimonio artístico romano italiano en general para comprar estas palas o estas obras de gran tamaño esta que estamos viendo fue comprada en 1786 sabemos incluso la cifra una cifra elevada fue adquirida en Florencia como comentaba y resulta muy interesante en primer lugar les ofrezco una fotografía del cuadro antes de la restauración y posteriormente a la restauración para que se hagan cargo del trabajo extraordinario que se ha hecho este es solo un ejemplo un ejemplo quizá particularmente obvio afortunadamente la obra está en buen estado se ha podido saturar con un trabajo extraordinario como pueden ver tiene el resultado a la derecha es algo que se ha recalcado y que quiero insistir que cabe recalcar porque una exposición no es algo efímero para tener un mayor goce estético o un cierto discurso sino también para preservar el patrimonio precisamente valga la redundancia de patrimonio nacional su pareja o presunta pareja bueno pareja fue comprado a la vez en el museo del prado se encuentra en el museo del prado ahora que he tenido la oportunidad de ver de estudiar en los depósitos esta en concreto aparece referida por el propio Cerrini en una carta a un príncipe toscano no especificado habla de un Caín y Abel es posible que sea hasta ahora de los años hacia la década desde 1660 y que forma pareja con este formato que no era extraño a Cerrini se conocen tres tres obras seguras y al menos dos referencias a obras posiblemente cuadradas no es un formato no es el formato desde luego habitual de esta obra que estamos viendo que generalmente se fecha al mismo tiempo pero que yo también manifestaba la verdad mis dudas en la ficha es cierto que se hizo una monografía sobre Cerrini juzgar la cronología o la evolución de la obra de un artista por motivos solo estilísticos sin un apoyo documental sólido es algo verdaderamente a mi parece complicado muy complicado yo por lo menos no me siento capacitado para hacerlo bien es cierto que sí que esta obra parece responder a ese momento verniniano de Cerrini con cierta torpeza una torpeza que a mí me resulta bastante atractiva tanto en esta obra como en la obra puesta en la exposición que debo decir que gusta a pocos pero que me parece de gran interés y que también explica un poco por qué lo adquirió Carlos IV creo que tiene un pozo protoneo clásico si queremos que ha sido ya incluso definido por algunos críticos esa estructura en un friso en el que están escritas las figuras con ese gesto impávido de Abel que no parece particularmente atorrealizado porque va a ser asesinado por su mano en una pintura que remite a la obra del mismo tema de Guido Reni conocida por copias o por obras de taller hay que decir también que las dimensiones no son estrictas no son exactamente las mismas en el caso de la obra del Museo del Prado prácticamente es 30 centímetros más alta en su momento no la noté creo que es un añadido no sé si Andrés probablemente quizá lo recuerde no lo recuerdo creo que es un añadido pero en cualquier caso salta a la vista que sería estupendo poder estudiar ambas obras o creo yo comparar ambas obras que desde luego desde el punto de vista técnico están muy cercanas en su ejecución siempre recurriendo al catálogo fotográfico utilísimo catálogo fotográfico del IPH se encuentra esta pintura que estaba diría más bien en el convento de las comendadoras de Santiago creo que que el autor del catálogo de la tesis sobre el patrimonio artístico se encuentra en esta sala yo he manejado el libro que es muy exhaustivo y la única referencia que he encontrado es un inventario de 1937 en el que se decide sacar creo 71 pinturas no lo recuerdo encautar 71 pinturas en las que se refiere un cuadro de Juno perdón de Juno de Júpiter junto a una junto a una diosa que es prácticamente el único cuadro pagano que hay en toda la serie y del que se señalan incluso se señalan incluso las las dimensiones que no recuerdo en la misma memoria creo que son 240 centímetros por 170 una cosa un cuadro grande cuyo formato podría casar con este desde luego se trata de Júpiter saltar a vista con el águila y Juno con este acompañado de su atributo habitual este pavo no este pavo no particularmente afortunado Cherrini es un pintor muy singular que ha tenido una fortuna complicada del que con el prado conserva dos obras y también son dos dibujos y precisamente traigo a colación una comparación entre la pintura del museo del prado de el tiempo destruyendo la hermosura un título que puede parecer un tacto en fin excesivamente literal no literario literal pero que en realidad hay dísticos italianos y latinos de la época que efectivamente identifican el tema y lo representan además en este caso el tiempo desordenando la bella cabellera de la joven como el tiempo destruyendo la hermosura creo que la comparación a pesar de la calidad de la fotografía del IPHE es bastante significativa estaría muy bien encontrar donde se encuentra la pintura quien sabe si en el futuro a lo mejor puede localizarse en lo que parece un número importante de la obra de Cherrini por sus dimensiones aunque probablemente bastante repintado en algunas zonas por lo que respecta la águila y el pavo no me extrañaría nada que en realidad el sujeto el tema fuera muy parecido al que hemos visto en el Museo del Prado del tiempo destruyendo la hermosura o la verdad desvelada por el tiempo en fin porque parece que los dos animales son meros añadidos resulta muy interesante y es un tema que abordará David García Cueto la importancia de las copias de hecho el señor García Cueto el profesor García Cueto considera claramente que hay hay un copiador de obras en patrimonio nacional en Escorial para ser más concretos a la hora de él hay una muy interesante ponencia y patrimonio nacional permite las colecciones de patrimonio a veces por obras como esta que en mi opinión se realizan estas copias ya yo diría que a mediados o a la segunda mitad ya del siglo XVIII saber o conocer algo más de la composición de la serie de paisajes de ermitaños del Palacio del Buen Retiro el que estamos viendo en concreto es un paisaje con una eremita que remite un formato cuadrangular al cuadro del mismo tema que se encuentra en el Museo del Prado con una atribución a Jean Boat ya Teresa Posada puso el acento sobre la existencia y el interés de estas copias señalando algunas de ellas dos se encuentran en el Palacio de los Borbones en el Escorial esta que estamos viendo y otra son obras de una calidad irregular pero creo todas realizadas por el mismo autor pintadas sobre un mantelillo de gran calidad y con una técnica bastante notable como veremos interesante y bastante dieciochesca me atrevería a decir vemos aquí un paisaje con San Juan Bautista que creo creo no vamos probablemente es una copia de una composición que se atribuyó a Gaspar Duguet y que precisamente Andrés Ulla publicó en un trabajo sobre el buen retiro que vemos aquí y que apareció en el comercio en la Galería Porro y después en Conagui y que por sus dimensiones y por su formato y también por el tema y la descripción en los inventarios reales el señor Ubeda ya sugirió que probablemente fuera fuera podría ser una de las obras de la serie del buen retiro efectivamente el cuadro que estamos viendo la copia la copia de notable calidad en formato cuadrangular como lo son todas las que estoy citando testimonio que probablemente fue así es interesante constatar que en los años 60 una fotografía en la Fundazione Zeri que es de la que he tomado la imagen el señor Zeri consideraba que la figura era obra de Pier Francesco Mola en el caso del patrimonio nacional la base de datos señala que serían una obra de Francesco Cozza Francesco Cozza es un importante pintor que deriva siendo un pintor clasicista inspirado hasta cierto punto en Dominiquino creo que está bastante lejos de la pintura de Cozza y seguramente guarda relación directamente con Duguet quizá la atribución a Mola por parte de Zeri se debe al hecho de que hay noticias sobre una colaboración entre Duguet y Mola estas pinturas estamos viendo este cuadro cuadrado literalmente se encuentran como les comentaba dos en el palacio de los Borbones y tres en el palacio del Pardo en la sala Ferrant con el que estamos viendo del que ofrezco algunos detalles lamento no soy un excelente fotógrafo pero creo que se dan una idea las imágenes de la calidad de la capacidad sintética de la pintura que quiere un poco imitar la obra de Duguet pero que me parece bastante dieciochesca y un dieciocho diría incluso bastante avanzado una obra en cualquier caso de calidad la otra obra copiada es el paisaje con dos cartujos atribuido a François Nebel en el Museo del Prado de la que no tengo una imagen muy presentable y por último otra obra que se encuentra en el Pardo en esta misma sala que figura como era de anónimo flamenco y que en realidad pues reproduce siempre en este formato el paso del puerto atribuido a Jean Boat en el Museo del Prado es un conjunto que creo muy interesante por su calidad que es mediana obviamente no alcanza el grado de los originales pero me gustaría verdaderamente intentar averiguarlo intentar seguir la pista de estas obras pero no las he encontrado en los inventarios reales que motiva creo yo en el 18 a copiar estas pinturas preservarlas sustituirlas por las originales que se encontraban quizá en mal estado algunas de hecho se han perdido hay incluso alguna de las pinturas copiadas no tengo imagen que está referida en el inventario del retiro en tiempos de Carlos III claramente identificable también por su tema en este grupo que estoy comentando que creo que es de notable interés Manuel Mena ha citado Andrea Saki un artista importante diría poco conocido de España un artista importantísimo que cede un poco a la fama y también la mitología de estos artistas del barroco estamos viendo una santa catalina que procede de la colección Marati estos 122 123 pinturas perdón compradas en 1722 a los herederos de Carlos Marati un lote de 123 pinturas que se adquirió 10 años después de la muerte del pintor a su hija Francesca perdón Faustina Marati y que recogía desde luego no lo más selecto de la colección Marati sino aquello que obviamente después de 10 años de ventas había heredado la pintura hay obras de gran interés unas conservadas en el Museo del Prado otras en Patrimonio Nacional es obviamente irregular quien me dio como he sabido en la compra es cabeza el albacea perdón Andrea Procaccini el albacea y discípulo de de Marati de forma quizá interesada incluso hay referencias sobre la difícil situación que estaba viviendo la heredera de Marati y aún así se paga una cifra astronómica altísima y los cuadros uno por uno si hacemos una media como explicó en el ensayo estaban siendo son muy muy valorados la pintura rápidamente entre las colecciones como obra posible copia de Saki en mi opinión es una original está desgraciadamente en muy mal estado pero ofrezco un detalle del rostro de Santa Catalina aparece la obra reproducida en el catálogo con un dibujo que creo que se relaciona directamente que estamos viendo se relaciona directamente con esta obra incluso el brillo de la pupila es un tipo muy característico de Saki en en los frescos de la divina providencia precisamente que ha puesto cuya imagen ha mostrado antes Manuela Mena realizados entre 1629 y 1631 esta colección Marati es literalmente una genealogía veloriana una genealogía del clasicismo de Rafaela Carracci de Carracci Albani de Albani a Saki Albaní es maestro de Saki y Saki maestro de Marata Marati creo que en una de las salas se ve bastante bien si recuerdan ustedes el pequeño cobre delicioso cobre de las descalzas que creo se puede atribuir sin duda a Salvani está esto plenamente reflejado en procedente si no si mi memoria no me falla y por si acaso lo compruebo de de las colecciones del palacio perdón en el museo del Prado está esta pintura que obviamente no es obra de Andrea Saki una pintura de gran tamaño como estamos viendo recientemente reincorporada al museo se ha sido de vuelta al Prado en 1999 con varias inscripciones una de las cuales señalaba con número 148 Bet Sabé en el baño Jordán una atribución muy cómoda que obviamente no tiene nada que ver si se fijan el dibujo que les he mostrado guardo una relación directa con la figura de Venus Venus significada por estos amorcillos y por estos palomas lo estamos viendo aquí en esta pintura en la colección Kelliker que Massimo Pulini ha atribuido recientemente a Andrea Saki yo creo que de manera bastante bastante comprensible pueden ver el estudio de la cabeza el estudio de las manos también en el caso del dibujo como se corresponde con la mano que apoya sobre la cabeza y con la propia cabeza de esta modelo que Saki empleó también en esta Santa Catalina que hemos estado viendo la pintura del Museo del Prado tengo que decir que no me ha dado tiempo de verla todavía en directo pero parece que sus tintas están muy cargadas parece ser una copia aunque desde luego hacer una copia de estas dimensiones siempre resulta particular en los inventarios del XIX inicialmente se atribuye a Alessandro Albani cosa que se comprende probablemente por cuestión temática y la relación de aprendizagentes Saki y Albani vemos otro detalle de la pintura de esta gran pintura y uno de los puti que están volando como estamos viendo reproduce el que está en un fresco uno de los frescos realizados por el equipo de Andrea Saki en el baptisterio de San Juan de Letrán concretamente en estos puti y medallones que están junto al fresco que unanimemente se atribuye a Andrea Camasey no puedo llegar al momento no me parece que sea una obra de Andrea Camasey parece más más tardía pero desde luego la cultura la cultura boloñesa la cultura romana también de esta pintura está creo bastante bastante clara también procedente de la de la colección Marathi se encuentra este anónimo este crucificado este pequeño crucificado de pequeñas dimensiones son dos listones de madera unidos que reproduce como vemos el crucifijo que pinta el maravilloso crucifijo que Andrea Saki pinta para la sacristía de Santa María Sopra Minerva por comisión de Francesco Barberini en mi opinión vemos el número como saben el aspa corresponde con su número a la colección de Felipe V en mi opinión es una obra que no se puede considerar obra de Saki hay que tener en cuenta que se conoce el inventario en el testamento realizado a la muerte de Andrea Saki muchas de sus obras pasan luego a la colección Marathi se puede seguir el rastro perfectamente y no se cita en ningún crucifijo como este de este de este tipo una obra de cierta calidad pero que en el perizoma hay otros detalles en Pinón refleja que se trata de un producto de taller un producto de botega que probablemente algunos de los discípulos del pintor o del propio Maratha como puede verse la cabeza es bastante un tanto torpona podían realizar por último quiero referir una obra que me parece muy interesante de gran calidad que se encuentra en el Museo del Prado de un artista que colima con el Seixento que en ciertos aspectos avanza el Seixento como es Durante Alberti un artista cuyos extremos de nacimiento y muerte no se conocen exactamente parece que hace 1537 sí que muere desde luego yo he encontrado algunos documentos que en 1612 todavía sigue sigue vivo y sigue activo Durante Alberti es un pintor que es un émulo digno émulo de Scipione Pulzone y del último Federico Zuccari de este arte sensatempo de este arte fundamentalmente devocional hasta el punto de que Ballone que dedica dos páginas al pintor dice que cuando durante Alberti está documentado en 1598 pasa a presidir la cofradía la Academia de San Lucas cofradía perdón no, Academia recién creada la Academia de San Lucas en Roma se queja amargamente de que los pintores se alejan de la devoción prestando formas impuras aquí cabe recordar por ejemplo la pala de los siete ángeles que Scipione Pulzone pinta para la iglesia de los jesuitas que se criticó abiertamente porque los siete ángeles representados eran rostros reconocibles lo cual obviamente no ayudaba a lo más mínimo al decoro a partir de ahí por cierto la acusación parece que fue de Federico Zuccari que casualmente recibió un encargo después la amistad entre Pulzone y Zuccari desapareció son dos elementos que están plenamente representados en esta obra que era considerado un anónimo español y que creo por las imágenes que pondré en comparación que es una obra de Durante Alberti una obra de gran calidad probablemente realizada ya hacia 1600 una obra que se hace eco del neovenecianismo o mejor dicho de la forma de pintar de Federico Zuccari y de Domenico Cresti en palas como la que el propio Durante Alberti pinta en Luca donde hay pinturas del Pasignano inspiradas sobre todo en la pintura veneciana una obra de calidad como estamos viendo precisamente aquí tenemos un parangón no muy elegante pero podemos ver como el rostro un tanto aflamencado como es habitual en la pintura romana no es raro de finales del siglo XVI se inspira perdón repite prácticamente el de esta composición que se encuentra en Borgo Sansepolcro donde era originario este pintor Alberti que no tiene ningún parentesco con Querubino Alberti y con los otros maestros incisores en una obra que creo de gran interés la comparación también de este artista que es un artista capuchino artista capuchino por excelencia que prácticamente llena Sicilia con estas palas muy efectivas como estamos viendo que creo que se podría haber insertado bien en la cultura en la cultura escurialense probablemente y que como pueden ver por ejemplo la figura de San Francisco de Asís es prácticamente idéntica cabe decir lo mismo para el rostro de la Virgen María con el niño con imágenes casi inspiradas en arte paleocristiano un poco con la idea que impulsaba por César de Barion en la representación de los episodios sagrados a la izquierda vemos una pintura que se encuentra en el Museo de Asís procedente de Espello el propio Durante Alberti es interesante hizo un elenco entre 1594 y 1608 hace un elenco de todas las obras que realiza fechadas exactamente indicando su ubicación un elenco exhaustivo publicado parcialmente en el que no aparece la pintura del Museo del Prado pero hay otras obras fundamentales en Santa María y Monti en Roma la capilla Boncompagni importantísima no aparece hay grandes lagunas lo que no permite excluir en este caso que la obra no sea suya yo creo que es bastante claro que se inspira a pesar del mal estado de la pintura en el caso de la que estamos viendo durante Alberti es de 1595 la obra que veíamos antes es de 1601 hay que situar la obra en estos momentos que creo que es una una obra de gran calidad probablemente la atribución a un anónimo español se debe a los personajes en particular este personaje que con gesto deíctico señala a la Virgen María familiar es probablemente la persona que encargó la pintura todos ellos vestidos no sé si decir a la española tanto que inicialmente se podía pensar también que es una obra del sur sin embargo como pueden ver la representación con Nicoli Albani al fondo con los montes albanos al fondo y sobre todo es una vista del foro del foro romano probablemente desde el lado cercano al palatino detrás del palatino aquí tenemos una imagen en un grabado del siglo XVII donde todavía se ve con la torre como saben todo este templo templo romano pertenece al complejo de Santi Cosme Cosme y Damián que se encuentra en Roma y la trasera es una capilla remozada por los barberini es un templo remozado como capilla por los barberini pueden ver también las tres columnas del templo de Cactori Polus representada y del mismo modo una imagen anterior también a la reforma barberiniana del templo por último mencionar una obra que no procede de la colección real que sepamos es un donativo de la Duquesa de Pastrana al Museo del Prado a finales del siglo XIX atribuido en el inventario a Francesco Gest o Jesse atribución razonable es un artista que frecuentemente se confunde con Joan Francesco Romanelli y que no he podido evitar mostrarles porque me parecía interesante dada la presencia de Romanelli con tres obras en la exposición en el catálogo mostrar la obra que creo que también obra de interés y valga la comparación precisamente con el cobre el delicioso cobre de la Madonna que se encuentra en la exposición de Romanelli con unos rasgos quizá un poquito puede ser una obra un poco más tardía más afilada pero que creo que corresponden a Romanelli que es un artista muy muy reconocible bueno nada más muchas gracias por su por su escucha aplausos Gracias.